Hola amigos, aquí tengo un nuevo playblade y es una más de esta otra. Y en esta batalla vamos a hacer Spurgeon contra mi nuevo playblade, es otra. A ver, vamos a ver si se puede poner así. Vamos a ponerlo así. Un besito. Vamos a ponerlo así. Así. Un besito. Un besito. Un besito. y enfocó ahora vamos a hacer la lucha en tres 3, 2, 1 y como ven lleva empate a un avi por accidente ahora voy a volver a armarlo así están golpeando duramente los prizes se están variando mucho y Zutron bueno a lo menos vamos a darle un punto a Zutron porque es para el primero ahora la pelea va a ser entre Valdryck y Zutron vamos a hacerla Valdryck aquí Zutron aquí ay eso me ha dolió porque como ven se me cayó la lanza va así m ahí está auxilio le desmayo cae ese viejo le desmayo otra vez vamos a cambiar la lanza porque esta lanza no sirve vamos a hacer otra combinación esto así esto aquí esto aquí esto aquí hay ahí está yo por fin se pelea y Valdryck se está tombeando mucho y perdido Valdryck Zutron ganó ahora va Odax contra Zutron Odax contra Zutron contra el poderosísimo ganó Excalius, es que como apenas otro me lo compraron, como ven ganó Excalius, vamos a hacer otra ronda, esperenme, esperenme se me atoró, y como ven vamos a hacer otra ronda, de Excalius contra Sutron, porque si fue empate, yo no se, yo no vi, ustedes diganme, y allá ganó Sutron, miren cuánta vida le bajó a Excalius, y cuánta vida le bajó a Excalius, y por accidente otra vez de ser me, a Excalius, miren, las piezas que más utilizan, que es, este de Sutron, White Defense, que lo no hice, esta de Sutron, que es, White Defense 3182, y lo que más se utiliza, de Spryzen, es, su metal, y su punta, V297, 6B. W297, 6B, no, W297, 6B. Y esos, y estos, y estos, blade blades, también este que tengo, son los más porosos que tengo, los demás, blade blades que tengo, ya están gastados, como ven, ahorita estoy usando las piezas dulces, miren como se ve Sutron, Sutron, su punta muy fina, no hay tambaleo, no hay tambaleo, no hay tambaleo, no hay tambaleo, ya les dije, ya no hay tambaleo, porque el tambaleo, es de este cuando se lo agota, es de Excalius cuando se lo agota, miren, Como ven, el Scalius ya está agotado, y cuando se tambalea, es muy, muy, es muy, o sea, ¿por qué? porque no se puede tambalear, si se tambalea, pierde mucha velocidad, Como ven, como ven, ahorita voy a lanzar Spryzen, y donde se va, bien, ahora, ahora vamos a usar a Excalius, versus Spryzen, va, espérame, y de un golpe, yo creo, que le va a ganar Spryzen, y de dos golpes, le hizo final explosivo, a Excalius, ¿por qué? porque ya los mas poderosos, menos Spryzen, los mas poderosos, ya estan agotados, porque esta apenas, no esta agotado, porque esta apenas lo compre, y este desde hace mucho, estaba con todos sus ganos, a luchar, estaba dispuesto a luchar, como ven, pero si estos, dos, super, blade blades, si, se hacen mucho daño, ¿por qué? porque de su punta, como, o como jira, como jira, perdón, y depende de la, de como, de como, de como le tiraste, o sea, de como le tiraste, con fuerza, con debilidad, depende, si le tiras muy fuerte, como ahorita que su tron se esta tambaleando, miren, si alguno de ustedes tiene a su tron, es un, que buena, maravillo, ¿por qué? porque miren, cuando esta en el centro, los demas le pegan, ¿verdad? y cuando le pegan, le van bajando, villita, ¿va? y estas flechitas, estas flechitas que estan por aqui, es por si esto, es asi, ¿va? y cuando hace esto, estas dos bolitas, se juntan, se juntan como si estuvieran haciendo discos, o discos, no se como se llaman, pero no me acuerdo, y, lo que le pone en su modo, es, que esquiva todos los, no, no esquiva, este, bloquea, o sea que no lo siente, todos sus ataques, pero a veces, a veces, cuando, cuando tiene su modo, lo pueden golpear demasiado fuerte, que esto se puede balancear, y puede ser que explote, como a veces, como a veces, la chica paso, con, con este excalius, que lo derrumbó, y como ven, su tron, cuando se pone en su modo, los demas, se ponen, a la mitad, para ser fin, para ser, explotados, y ustedes diran, ¿porque se hace esto? porque caen bien gordas las trampas, y como vieron, explotaron, porque Spryzen, es muy poderoso, como ustedes ya saben, y entonces, este, este, ¿qué les iba a decir? entonces, cuando está en su modo, Spryzen ya sabe que está en su modo, ¿verdad? y entonces, Spryzen, se mueve, tantito, por ahí, por, por, en medio, y se atacan, como se atacan muy fuerte, pues, puede que exploten los dos, como lo dijeron hace ratito, y su tron, en el videojuego, ustedes ya saben, cuando hace esto, lentamente, recupera su vida, es como decir, su energía, ¿va? y entonces, lo que tienen que hacer, con, con su tron, dicen, para los que le saben tirar con la otra mano, no con la normal, es muy bueno, ¿por qué? pues, porque su tron, se queda en medio, como vieron, y Spryzen, gira al su alrededor, aunque él no quiera marear a su tron, no va a poder, ¿por qué? pues, porque, como su tron, no ve, no ve a su oponente, no se puede marear, ni tampoco pierde velocidad, ¿por qué? porque, este, porque, ya saben que su tron, cuando se pone su tron en medio, y los demás, están haciendo, esto, es cuando, cuando su tron ve para arriba, o sea, que, los bolitas, cuando hacen esto, los demás Blades, que están peleando contra su tron, tratan de, tratan de, marearlo, pero no pueden, porque, porque, este, porque, si han visto esas bolitas que traen, estas, estas bolitas, y sus ojos normales, bueno, eso no, perdón por decir, de las bolitas, y eso, de los, sus ojos normales, que son azules, ya saben, están, aquí, aquí, aquí están, acá, están, aquí, ahí están, Cuando uno rueda así y su trono está en medio, estos ya no son sus ojos, ya son estos porque están mirando para arriba y no saben qué está haciendo y no lo están mareando. Y si se tambalean puede que lo golpee y se vuelva a recuperar, pero si se tambalean y cuando uno le esta atacando muchos, muchos golpes, ahí si puede morir, así que esto fue todo por hoy amiguitos y pues, ahí se me mudó la pista, perdón, y pues aquí estamos en los Blades, Blades, y adiós amigos Blades, Blades.